¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, preparaos porque hoy os traigo un mazo de lo más loco y extraño que he traído últimamente y es que es ni más ni menos que un mazo de control pero de un solo color, un mazo monoblanco que como podéis ver aquí tiene un montón de Removile de todo tipo, individual y masivo y luego unas poquitas win conditions que son más que suficientes para ganar las partidas. Vamos a comenzar con el Removile que es lo que más destaca. Tiene Removile barato en forma de agujero portátil para artefactos y criaturas de coste 2 o menos y marcha de la luz espectral que exilia tokens fichas por x igual a cero porque las fichas no tienen coste y muchas otras cartas les ocurre algo parecido. Al final la marcha de la luz espectral es un Removile absolutamente excepcional que por un mana blanco exilia un montón de cosas y por poquito mana exilia casi cualquier cosa. Así que ya sabéis que con este tándem de Removiles de coste 1 vas a poder responder a las primeras amenazas de los rivales. Por tanto este mazo va muy bien contra mazos agresivos normalmente. Pero seguimos porque también tenemos de Removile ausencia pacífica que por solo 2 de mana también destruye Plains Wolkers. Le da una pequeña ventaja de cartas al rival pero sigue siendo un Removile muy eficiente y que te da mucho tiempo por solo 2 de mana a matar cualquier criatura o Plains Wolkers se agradece un montonazo. Sigo con los Removiles masivos. Tenemos también un par de copias de Ruinas Kar. La idea sería profetizarlo en el segundo turno e incluso si hace falta lanzarlo en el tercero aunque no suele hacer falta tan pronto lanzar un Removile masivo guardándose un poco que el rival se explaye que tiene la mesa de criaturas. Y por último el mayor Removile de todos ya de coste 6 pero realmente brutal que es el adiós. Es una carta que en el actual metafuego funciona muy bien porque hay muchas criaturas pero es que también hay muchos artefactos, muchos encantamientos y también hay sinergias de cementerios. Una pena que no se cargue también Plains Wolkers. Ya lo tendría absolutamente todo. Sobre todo es especialmente bueno contra el mazo Rakdos de artefactos. Ese mazo de los yunques. Haces pues mira adiós. Adiós a tus dos yunques, tus tres tokens 1-1, tu gancho carne, todo. O sea le limpias la mesa totalmente, el adiós es buenísimo y por eso esta es una de las razones por las que este mazo funciona. También funciona contra mazos de encantamientos como la Selesnia o la Naya, Runes. Adiós es tremendo en este mazo y es muy bueno. Diréis vale pero cuesta 6. ¿Cómo llegamos a jugar algo de coste? Bueno para empezar este mazo tiene muchísimas tierras ¿de acuerdo? A todas las tierras normales hay que sumarle por ejemplo cuatro llamadas de Emeria que no tengáis miedo de jugarlo como tierra. Si estás en el decimonoveno turno y te robas una llamada de Emeria pues puedes jugarla como criaturas pero en general jugala como tierra lo antes es posible para no pagar vidas y ya está ¿de acuerdo? Entonces como digo llevas muchísimas tierras en total sumando además la llamada de Emeria pero es que además el mazo también se acelera con la restauración de Eiganjo. Fijaos que el mazo prácticamente no tiene ningún permanente de coste dos o menos. Entonces en el primer episodio de la saga te buscas una llanura y en el segundo la idea es que te descartes esa llanura para que la ponga en juego directamente desde el cementerio de modo que al jugar luego tu tierra de ese turno tienes una tierra extra tienes una tierra más en juego de las que deberías entonces en el cuarto turno deberías tener cinco tierras una de ellas entra girada la de la restauración de Eiganjo entra girada y luego la criatura es bastante buena es un 3-4 que cuando ataca o bloquea te pone un token 1-1. 3-4 vigilancia además una carta excepcional es una lástima que este mazo a ver se podría buscar alguna forma de aprovechar un poquito más el segundo capítulo ya digo de la saga pero bueno tampoco pasa nada por hacerlo siempre con tierra y acelerarte la otra cosa sería un agujero portátil pero pocas veces vas a tener un agujero cementerio realmente o como digo carta que acelera y queda muchísima muchísima calidad luego además el mazo tiene muchísimos roba cartas como por ejemplo llevas las cuatro copias de destruy bancos criminal es especialmente uno contra control porque al principio te da ventaja de cartas y luego es una win condition pega de 4 en 4 que no está mal no es desdeñable tenemos también ventaja de cartas en forma de ángel de la legión que llevas un ángel de la legión de base y otros tres en el banquillo por cierto este banquillo no es el que debería estar aquí vale evidentemente así es el banquillo que lo vamos a jugar en best of one tenía el banquillo delante del best of three en el en el banquillo tienes que llevar los tres ángeles de la legión y ya está porque vamos a jugarlo como digo best of one y en todo caso si quisieras jugar este mazo best of three los ángeles tendrían que estar entre las bueno esto fue con todas las 15 cartas de banquillo tendría que estar entre las siete primeras para que te apareciesen menos mal que me he dado cuenta ahora porque si no la liado bueno por cierto el mazo no es mío no es creación mía así que bueno por eso lo he copiado el listado y por eso apareció el banquillo desordenado además vale entonces más ángeles pues sí más ángeles está bien desatado lo puedes profetizar de turno 2 y luego en el quinto turno te pone bueno cinco de mana te pone tres ángeles perdón dos ángeles pero con siete de mana te pone tres con nueve de mana te pone cuatro y este mazo llega fácilmente a 8 10 12 de manas sin ningún tipo de problema por todo lo que os estaba comentando vale entonces ventaja de cartas aceleración que tenemos ahí por cierto un poquito de disrupción con este vehículo fúnebre sin licencia no me acaba de convencer de todo esta carta la verdad que las veces que la he jugado ha hecho un buen trabajo hay muchos mazos que utilizan el cementerio para algo y al final esta carta pues acaba convirtiéndose en un 6 6 8 8 muy fácilmente realmente se tripula solamente por dos así que bueno acaba sacando partido no es mala del todo aunque no me acaba de seguro que podríamos quitar estos dos vehículos y meter yo que sé alguna otra carta que nos pudiese hacer un buen trabajo seguramente alguna carta de coste 2 permanente de coste 2 o menos que funcione con la restauración de ganjo se agradecería vale y en cuanto a otros finises que lleva el mazo la emperatriz errante es el mejor la mejor carta de estándar probablemente de las tres mejores de estándar para mí como planeswalker es mejor que el omnic series cosa que he dicho muchas veces porque esta emperatriz errante entra en todo tipo de mazos sean de criaturas o no sean de control o agresivas o midrange da igual la emperatriz errante siempre hace un trabajo muy muy efectivo así que damos las cuatro copias evidentemente es excepcional este planeswalker y guarda del santuario de la cual si llevases dos en el mazo tampoco pasaría nada porque no es legendaria aunque puede aparecer legendaria no lo ves y te va a dar un poquito de ventaja de cartas una gran criatura un par de tokens y la verdad que está muy bien pensad que puedes quitar cualquier tipo de contador que tengas en mesa puedes quitar un contador de la emperatriz errante para robar una carta con la guarda del santuario o un contador del vehículo fúnebre sin licencia puedes quitar contador de donde sea para robar carta con ella cuando entra en juego o cuando ataca no tienes por qué quitarle sus escudos vale de hecho los escudos están genial para para protegerla de renovals de destrucción o de daño y luego por último pues un montón de tierras muy útiles por cierto llevamos dos copias de cueva del dragón de escarcha que también a largo plazo ganan partidas al igual que las cuatro copias de yermos reptantes al ser un mazo mono color blanco vas sobrado te puedes meter un montón de tierras sin coloras por eso también llevamos cuatro campos de ruina para poder matar las tierras que lleva el rival las tierras que se convierten en criaturas que lleva el rival fundamentalmente y por último un par de y ganjos trono del imperio cuidado que son legendarias entonces la idea sería jugar de la mano las dos una a la mesa y la otra para alguna criatura que pueda jugar el rival atacando o bloqueando y que puedas digamos usar esto como otro anticriaturas adicional es un mazo realmente muy divertido os lo recomiendo y gana más de lo que pueda parecer y dices va este mazo es un borralla este mazo es malo es un meme deck totalmente no luego lo juegas y descubres que a la mayoría de mazos agresivos los ganas fácilmente y va muy bien también contra otros mazos de control a mid range también le plantas bastante cara fácilmente sobre todo a dios es una de las cartas clave en ese sentido y contra control lo vas a pasar peor pero como llevas todas estas tierras muchas veces acaba ganando gracias a ella lo estoy jugando bastante este mazo y sobre todo lo más destacable me lo estoy pasando bien que creo que es bastante importante así que ya sabéis debajo del vídeo en la descripción como siempre os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a magica arena y ahora vamos con las partidas a ver en esta primera partida tenemos una mano bastante decente con jugada de primer turno del segundo turno y luego ya pues cuarto y sexto muy muy consistentes los cuartos y sextos turnos y con esto nada y con esto aguantar un poquito si sale rápido el rival tenemos respuesta al menos a corto plazo y si no sale muy rápido estaremos bastante bien vale esto puede ser una mano roja agresiva perfectamente aunque puede llevar algún otro color pero mira con esto nos cargamos la no porque esto cuesta un no nos cargamos el grabado de cumano pensad que la carta cuesta 1 de acuerdo así que hace falta pagar x igual a 1 más 1 blanco pero bueno no está mal del todo y de hecho de hecho vamos a aprovechar la coyuntura y vamos a evitar que entre este cumano contra kakazán como un 2-2 prisa en el futuro y además el contador más 1 más 1 que le va a dar la siguiente criatura y efectivamente como yo me temía es un mazo rojo blanco tenemos respuestas tenemos removal nos va a pegar como mínimo de 2 en el siguiente turno no es un gran problema porque tenemos adiós eventualmente y tenemos la marcha de luz espectral y sobre todo la emperatriz cerrante para aguantar todos estos turnos al final roja blanca es una poros agro que por cierto os he traído aquí al canal recientemente en un par de ocasiones y va como un cohete ya lo sabéis esta carta no es que sea una locura pero funciona relativamente bien como he comentado antes antes del test con ciertas combinaciones de cartas de tu mazo y además no es una mala el campo de ruina voy a jugar campo de ruina para matarle este cubil de los go y si no para matar a la aspirante aluminarca con la marcha de la luz espectral que bien lo podría haber hecho durante mi turno pero vamos a dejar que él haga vale muestra otra tierra o sea que en manos solamente le quedan tres cartas que no sean tierra y el raijin ese uff creo que el raijin va a haber que matarlo con el ganjo vamos a pillar bastante daño y luego ya pues exiliamos raijin no raiju ya sé que podríamos al matar a la aspirante aluminarca en respuesta pero bueno nada es perfecto en esta vida vamos a aprovechar que nos cargamos esa cosa y para no perder más tiempo con rollo de prioridades le voy a exiliar ya el bichito ese de su cementerio y ya está porque esto exilia hasta dos cartas pero de un mismo cementerio así que ya tenemos un 11 bueno un potencial 11 vale bien como os decía tenemos diferentes opciones podemos ir con la emperatriz errante podemos hacer la marcha de la luz espectral la cuestión es que creo que vamos a dar turno vamos a dejar al rival hacer porque si juega tierra y ataca con cubil del osgo probablemente nos compense y matarle ese cubil del osgo esa es una mala noticia es una noticia que entra y la pregunta es qué hacer creo que va a ser emperatriz errante para cargarnos la aspirante aluminarca y luego la deline la exiliamos con marcha luz espectral no son buenas noticias porque al final vamos a pillar el daño del token como esta perfecta que entre el token para luego hacer la emperatriz errante que es posible que nos la mate si lleva si les algo si tiene alguna carta en mano como humano contra kakazan porque también hace daño planes walkers hay que hacer el menos dos esos eso es innegable lo podemos hacer a velocidad instantánea vale eso lo que acaba de hacer está bien de hecho de hecho podría hacer el más uno más uno y que subiese a cuatro contadores y no me lo mataba pero sería tontería porque para dejarlo con un contador después que hago yo luego con ese contador vamos a hacer lo que tenemos que hacer de hecho le exiliamos esto no tiene criaturas modificadas y el estallido no nos va a hacer dos daños a continuación no sé qué estupendo nos entra solamente un daño estamos a 13 y se viene el adiós y se viene la marcha de luz espectral o sea que estamos bastante bastante bien ahora mismo con la partida medio controlada digo este robo no me vale del todo creo que tenemos que comernos el daño el daño que sea si ataca con cubil de los go se lo rompemos bueno mi plan es que no hacer nada vale y romper con el campo de ruina ese cubil de los go vale cuando declaré fase de ataque ahora fase de ataque veis se pone la espadita lo estoy tapando lo que me le cuenta para que lo sepáis la espadita que aparece ahí está aquí significa fase de ataque vale comienza la fase de ataque pero antes de declarar los atacantes tú puedes actuar y vamos a cargarnos ese cubil de los go que es un problema bastante serio de modo que el rival pues nos va a pegar de 4 podríamos pero no merece la pena tenemos que robar tierra por cierto me acabo de dar cuenta bueno pase lo que pase probablemente sirvamos nos faltan dos tierras para el adiós pero podemos hacer con nos falta miento una tierra para la dios es lo que estaba yo decía yo es que como me falta buena tierra yo decía ya el siguiente turno si robo tierra me llega pero no me llega claro no voy a gastar la marcha luz espectral ahora para matar un token bajamos a 8 podríamos haber ahorrado dos vidas si hubiésemos hecho esto por cierto pero no creo que realmente merezca la pena seguimos exiliando podría exiliar cartas de mi cementerio para que esto fuese más grande pero tampoco me corre mucha prisa ahora sinceramente venga tierra no vino la tierra son malas noticias no hay que andarse con muchas tonterías vamos a exiliar adeline que es lo más peligroso que tiene y el maná blanco que nos sobra lo voy a utilizar también para minimizar el daño que nos puede llegar a hacer creéis que merece la pena lo voy a hacer porque creo que si aguantamos este turno si conseguimos enderezar vivos posiblemente la partida ya la hayamos ganado así que me parece una jugada correcta vamos esto cuantos contadores lleva ya un montón porque no me lo dice el juego tres ahora no son tantos malas noticias malas noticias pero si robamos tierra podemos romper también encantamientos guau guau no está mal no está mal la buena noticia ahí va la mala noticia es que va a poder hacer esto no está mal se lo vamos a exiliar ahora nos quedamos a cinco pero tampoco estamos tan terriblemente mal depende de lo que probemos si robamos tierra estupendo y si no robamos tierra espero que al menos sea una anti criaturas no hemos robado tierra pero al menos es una anti criaturas así que no es tan grave la situación vamos a tirar la restauración de y ganjo jugamos la tierra la sexta tierra de turno y para evitar problemas y disgustos creo a ver si va a tener algo que evita que le dé protección vale hay una carta mucha una carta que se juega mucho perdón en el corre blanco que era indestructible y no me gustaría que le des indestructible y me ganase con esa cosa así que vamos a matarla y ya está tiene dos cartas que pendientes de jugar esta no la puede jugar porque no tiene objetivos escolta de los caídos de acuerdo le queda una carta más en mano aparte de estas dos es ley ganjo lo jugará como tierra y ésta sencillamente no la va a poder jugar vale ya no puedo romper encantamiento dos tokens 1-1 prisa esta es la última carta que tenía en mano en aso kenzan vale pues ese daño ese daño que recibimos no podemos evitarlo me gustaría hacer el romper encantamientos también con adiós pero nos romperíamos nuestra propia restauración de y ganjo cosa que no creo que sea la adecuada vamos a exiliar la carta que tiene el cementerio podría exiliarme dos de mi cementerio como digo pero que más da que esto tenga cinco que doce me puedo descartar una carta para poner tierra del cementerio en juego pero creo que no me merece la pena así que voy simplemente a hacer esto matar todas las criaturas y estoy nervioso estoy nervioso pero tenemos la partida medio a puntito de controlar falta que nos rodeamos a un planeswalker o algo así algo que tenga vínculo vital tampoco estaría nada mal tiene solo dos cartas en mano una es tierra por probabilidad a lo mejor no pero vale activamos esto que es de hecho voy a hacerlo ya de mi cementerio esto y esto no lo voy a usar nunca así ya es un 77 nos acercamos más a que sea daño peligroso para el rival y llamadme loco llamadme loco pero no voy a usar el adiós ahora mismo sino que voy a darle la oportunidad al rival de dejar crecer su aspirante a luminar que tenemos para bloquear tenemos para bloquear las tierras y tenemos para bloquear también el vehículo fúnebre sin licencia o sea atacando no tiene difícil salvo que nos juegue una voladora si nos juegue una voladora pues tendremos más problemas lógicamente vale vamos a proceder a lo que estaba comentando vamos a exiliar dos cartas de cementerio del mío y así y el rival se rinde porque ve que no puede dar me habría gustado seguir jugando para ver que robábamos ahora pero sinceramente a ver no se tendría que haber rendido se roba una voladora si lleva el ángel este que se busca otros cuatro ángeles otros tres ángeles perdón del banquillo nos habría puesto en apuros incluso podría haber ganado fácilmente yo creo que se ha rendido precipitadamente yo iba a atacar ya podemos decir bloqueadores terrestres ya con esto ya el rival no iba a poder pasar entre las tierras el arquitecta de la restauración el vehículo fúnebre sin licencia que bloquea muy bien y este adiós que era una especie de seguro de vida que teníamos pero solamente nos quedaban tres vidas y al jugar rojo y al jugar rojo lleva cartas como estallido del cami ignición de fuego angelical con esta carta también nos podría haber ganado eh... Raiju que tiene prisa Kumano contra Kakazan madre mía la verdad que el rival aquí se ha prepositado totalmente se ha prepositado totalmente y quizás nos ha regalado una partida que todavía podría haber ganado perfectamente me quedaban solo tres vidas y como digo nos las podía quitar yo que sé en un par de robos buenos se roba dos cartas buenas seguidas y nos podría haber ganado también teníamos que nosotros robar dos cartas malas seguidas o que no pudiésemos ganar vidas que probablemente acabásemos ganando vidas en alguna jugada reciente bueno, próxima, mejor dicho vale, primera partida contra un mazo agro a ver, realmente son enfrentamientos relativamente sencillos porque llevamos mucho removal y mucha ventaja de cartas pero aún así nos ha puesto muy muy contra las cuerdas, realmente ha salido él, ha salido rápido vale, una mano parecida a la anterior no tenemos el doble blanco pero me vale ¡Toma! ¡Así se gana! Bueno, pues nada, o sea, a Mítico sin jugar voy a hacer una serie sobre llegar a Mítico sin jugar bueno, pues de hecho creo que es posible por ejemplo, me pongo de acuerdo en un directo con 200 espectadores en directo y les digo a los 200 que se pongan a buscar partida exactamente al mismo tiempo que yo claro que tienen que estar en mi mismo rango si yo estoy por ejemplo ahora en Diamante 2 tienen que estar en Diamante 2 más o menos Diamante 3, Diamante 1 también valdría, supongo pero que los, yo que sé, de los 200 100 se pongan a buscar partida justo al mismo momento que yo busco partida y entonces que se enfrenten a mí y me dejen ganar y eso, eso no creo que sea imposible de hacer en Magic Arena no lo voy a hacer nunca ni, ni tengo ningún interés lo decía casi como algo anecdótico, ¿no? volvemos a salir nosotros, lo cual es bastante raro no andéis aquí volviéndoos locos con estas tierras jugando las giradas y punto, ¿vale? si las puedes jugar con 7 tierras en un futuro lejano pues las jugarás, llevas 4 o sea, ya no ganas más vale, bien, ya está ya tenemos profetizado la mano me gusta, ¿eh? la mano está bastante bien y el rival juega negro-azul puede ser algún mazo de control obviamente es un mal peirin para nosotros pero tenemos unas tierras que ganan partidas azul-negra de momento sigue siendo Dimir es mal peirin, ¿vale? un mazo de control puro no es no es un mazo de control puro vamos a meter podría hacer lo que acabo de decir que es meter esta tierra girada no pierdas vidas a lo tanto desde el principio y vamos a hacer simplemente agujero portátil sobre el subestimado tenaz que es una jugada inteligente porque si no el subestimado tenaz si lo matas si lo matas con ruinas car o con cualquier otra cosa va a seguir volviendo y es un elemento contra control es muy bueno control-contra control ya lo dije en su día cuando hicimos el análisis de la colección dije, ojo a esta carta esta carta es buena en mazos agresivos y en mazos de control-contra control por la ventaja de cartas que te puede propiciar a largo plazo aquí vamos a dejar que ataque y hacemos emperatriz cerrante podría tener counter el rival viendo que es una expert por cierto lleva azul, blanco, negro lo más probable es que nos contrará esta emperatriz cerrante con lo cual no sé si hacerla o no hacerla la verdad ¿sabéis qué? no me voy a arriesgar vamos a matar el subestimado tenaz que nos salva el turno digamos podría jugarlo ahora desde el cementerio por cierto pagando 4 y 2 vidas pero vamos habría perdido el turno entero así que yo yo encantado este te va a robar una carta pero pierde como vuelvo a repetir pierde el turno entero y creo que eso también tiene un cierto valor vale pues de momento nos tenemos que aguantar puede seguir haciendo este proceso en varias ocasiones pero ya la próxima vez que lo haga si se gira completo para ello ahora ahí ya sí que metemos la emperatriz cerrante ¿no? y es posible incluso que empecemos a atacar con la prueba del dragón de escarcha si se gira completo o sea si se gira ahora mismo sería una noticia buenísima para nosotros what? no me esperaba eso menos 3 vale bien genial así la podemos matar con la tierra voladora dependiendo de lo que le salga ¿vale? esta del espez no está mal el menos 3 contra uy madre mía hay que matar eso tenemos el ruinascar para matar a ver podemos atacar con la prueba del dragón de escarcha aquí y forzarla a bloquear prender un contador más uno más uno y que pegue 4 ¿no? por lo cual voy a poner criatura 2-2 y así nos aseguramos que limpiamos eso de momento me guardo los campos de ruina en mano y hemos robado demasiados me los guardo en mano para que el rival no sepa que tenemos eso por si juega tierras de ese estilo ¿no? no va a hacer falta que gastemos aquí el ruinascar podemos matar esa elspeth él lo va a bloquear sencillamente no va a bloquear se va a comer el ataque o sea no tiene sentido bloquear ¿vale? si acaso me podría haber bloqueado al token al token sí pero se moría igual su elspeth así que es un buen intercambio para nosotros pero la mala noticia es que esto sigue vivo y nos puede como mínimo atacar hacer confabular no va a llegar a matar a la emperatriz herante esa es la buena noticia en principio y nosotros nos hemos robado demasiadas tierras están bien los campos de ruina pero me habría gustado robar un par de llanuras menos ese removal que acaba de gastar ahí no lo entiendo puede que tenga un contrahechizo el rival muy probablemente tenga un contrahechizo pues no se ha matado la emperatriz herante con esta jugada si nos contrarresta este ruinascar habremos perdido si tiene un hardtaunter un negar o lo que sea por eso por eso gasto la verdad es que gasto el removal de una forma un poco rara no lo sé vale le podemos matar el kaito lo que pasa es que no creo que sea buena idea no creo ah bueno el kaito no se lo puedo matar ahora porque cuando entra en juego cambia ahí va que tiene tiene escudo no me acordé del escudo me olvidé completamente os lo juro me olvidé completamente del escudo en cualquier caso había que hacer ese ruinascar yo creo para evitar demasiados daños demasiado rápido con dos atacantes vale tenemos 3 y 4 7 y 1 8 de mana o sea podemos poner 3 ángeles 4-4 si no nos lo contraresta uu creo que nos ha ganado ese mazo por cierto el mazo contra el que estoy jugando es a esper midrange o espertempo contra el que estamos jugando es el mazo que traje ayer y es que es muy bueno realmente muy bueno como veis me ha tenido controlado todo el rato por un momento he mirado el terrafine este y digo ¿por qué no se muere? claro porque tiene un escudo esa es la gracia ¿no? aquí sí que necesitaríamos otro ruinascar no se ha ganado incluso con ruinascar bueno a ver se ha girado completo esa es la buena noticia hay que matar la rafine esto nos va a costar algo de baná que si estoy seguro pues claro que estoy seguro no tengo más remedio y pagamos también el rebatir que es uno más por lo que no merece la pena hacer un estange indesatado para poner un solángel así que el rival aquí tiene otra vez vía libre para atacarnos al menos que dan 16 vidas pero el Kaito Shizuki se está poniendo muy goloso uffiaron a Elspeth también a ver si robamos tierra ponemos 4 ángeles que no estaría mal pero pinta pinta fatal vale hace el menos 3 de Elspeth lo cual no está mal porque podríamos matarla incluso atacando con otro rafine ha tenido mucha suerte con las 2 Elspeth le han salido 2 rafines con las 2 Elspeth aquí ya sí que no aquí ha tomado la decisión de meterle contador al que tiene vínculo vital y otra vez le mete contador al que tiene vínculo vital por ganar vidas pero no creo que sea prioritario para él bueno pues derrota derrota clara si robo algo así majete es que esto ya sube a 6 contadores el kaito lo voy a decir si robásemos algo muy majete podríamos atacar con la cueva del dragón madre mía nos vale un adiós adiós y bueno adiós y no no hay adiós que valga pero podemos poner 4 ángeles ojo cuántas veces habéis visto poner 4 ángeles con esta carta da igual porque tiene aquí un 5-4 amenaza vínculo vital esto puede subir a pegar también de 4 o de 5 perfectamente la única buena noticia es que pegamos 19 volando pegamos 5 o sea 4 por 4 16 y 4-20 ah no no pegamos 20 claro pegamos 20 que esto pega 4 no pega 3 vale entonces habría la posibilidad de que ganásemos esta partida en un solo ataque se ha girado un poco confiado no le ha puesto contador de vínculo vital ni atacado con esto yo no sé si no sé si el rival es consciente no viene no vamos a orquear o sea si le pidiásemos sin nada a ver no creo que vayamos a pillar al rival sin nada vale lo dudo mucho pero si lo pillamos sin nada que reanimas ahí con eso que tiene en el cementerio que pueda reanimar vale un subestima que los tenía aquí aparte no se ha dado cuenta de que pegamos 20 le quedan 2 manas negro y blanco y azul tiene los 3 colores o sea que supongo que tiene un removal para matarnos un ángel ¿no? efectivamente que rabia por un momento pensé que ganábamos la partida que ha sido muy gracioso sobre todo para mí pegamos 16 y le quedan 20 de vida ¿qué nos podría dar la partida? pues no me preguntéis por qué pero el rival ha decidido rendirse ¿quién está pasando? esta partida estaba perdida ya nos había ganado el rival no podía ojo si topdeckeábamos un ruinascar o un adiós o algo así o algo no se me ocurre un gancho carne también podría habernos valido para reventar la mesa hacerla saltar por los aires y ganar unas pocas vidas y hacerlas perder a él pero no sé qué es lo que ha llevado a rendirse vale a ver para la última partida de este vídeo tenemos una mano muy buena que tiene removal ventaja de cartas y una de las mejores cartas del formato así que digamos que lo tenemos todo creo que si veo que es un mazo agresivo verde-rojo vale es un mazo agresivo por tanto vale este adiós es muy bueno también contra él voy a aprovechar este turno haciendo el destruybancos criminal porque no creo que nos compense hacer ninguna de estas dos cartas para matar de momento el visitante generoso y creo que el turno clave es el tercer turno y luego el cuarto este Kamiya sí es más peligroso porque nos puede atacar bastante así que probablemente lo vamos directamente a exiliar sin más sin más tonterías por cierto me encantaría me encantaría robar una tierra ¿robaremos la tierra? nunca se sabe podemos aguantar un turno más vamos a darle turno para jugar esta marcha espectral podría exiliar una carta blanca y pagar solamente un mana blanco y aún así robar carta con el destruybancos criminal pero bueno creo que la emperatriz errante de cuarto turno también va a ser bastante efectiva vale ahí viene la runa marroncita empiezan a crecer sus criaturas vamos a dejar que crezcan y después de ver que en la primera jugada esto ya es un 4-4 lo vamos a exiliar ya afortunadamente ha jugado tierra roja y eso significa que puedo estar tranquilo exiliamos esto porque luego vuelve desde el cementerio si lo destruyes así que y se queda con el 2-2 que bueno tampoco es la gran cosa 2-2 arrolla vale robamos la tierra pero yo no lo sabía entonces no estaba del todo seguro creo que creo que nos compensa seguir robando y matando alguna criatura suelta para llegar a la dios y reventar la partida simplemente ¿no? puede dar turno creo que vamos a hacer emperatriz errante igualmente es demasiado buena como para no jugarla pero me gustaría robar carta uff si veo que hace eso se lo voy a destruir en respuesta es que aquí es un 2x1 muy fresco y así robamos carta con esto y listo así para que la prioridad ya pase rápidamente venga va que ya juegue su movida jugar a tierra y un bicho ¿no? porque es un rojo blanco lo que tiene poco bicho va a jugar con eso ¿vale? buenas noticias estamos en muy buena situación ahora mismo en la partida no voy a hacer a emperatriz errante de momento voy a jugar el vehículo este para empezar a exiliar robaremos carta y haga lo que haga va a ser exiliado por el adiós si no en el siguiente turno en el otro y la emperatriz errante igual el siguiente turno también va a entrar si lo vemos claro bueno aquí roba carta por cierto de la ficha de pista es una de las salvedades de la ausencia fatídica que es un removal claro muy eficiente porque cuesta solamente 2 y destruye cualquier que troplins walkers y muchas pegas pero claro deja esa ficha que es cosa mala bueno no está mal pero nosotros estamos robando muchas cartas y sacando mucha ventaja y sabemos aprovecharla vale exiliamos 2 cartas del cementerio creo que estamos bastante bien así que podemos estar tranquilos mientras robe tierras que me permitan guardarme estas en mano lo vamos a seguir haciendo no voy a hacer nada robaremos carta con esto al final del turno con lo cual ya se convertirá en o sea ya podríamos tripularlo con el token que pone vale correcto correcto muchos contadores creo que vamos a hacer adiós le sonan 2 manas más pero es que fijaos tiene 6 cartas en mano me da bastante miedo es posible que nos compense wow no no yo creo que sí que hay que hacerlo le vamos a quitar 3 buenas criaturas y ese encantamiento creo que va a merecer la pena hacerlo así que nada vamos a robar otra cartita por aquí buen robo vamos a exilar otras 2 cartas de un cementerio del mío tengo esperanzas de ganar atacando y le vamos a poner contadores a los yermos reptantes que nos sobra el maná eh no no porque me porque me ha sacrificado la ficha de tesoro de verdad que este juego a veces a veces a veces es un poco tonto no hay mucho que pensar no vamos a complicarnos mucho la vida a ver podríamos intentar aguantar yo creo que podríamos intentar aguantar aquí un turno voy a jugar tierra y le vamos a dar turno si vamos a jugar con la emperatriz la marcha espectral también de backup por si hace falta y ya hacemos el adiós en el siguiente turno quiero que se vacíe la mano y lo va a hacer se va a vaciar la mano lógicamente vale podríamos exilarle eso simplemente para que no robase la carta de la runa pero no lo voy a hacer voy a confiar en que no nos mate en un soltaque en cualquier caso tenemos 1 2 3 removals en mano vale viene el enano de acuerdo que le permite jugar esas runas gratis nos podemos poner aquí un golpe de 10 o 12 tranquilamente no creo que fuese un gran problema quedarnos a 4 o 5 de vida contra él no es un mazo peligroso en ese sentido no lleva criaturas con prisa ni daños directos bueno sí que lleva la runa claro de la prisa vale ahora mismo está representando 8 y 5 13 16 19 de daño en su ataque pero como digo tranquilos porque tenemos muchos removals le quedan 2 manas enderezados todavía a ver uno de los atacantes el que más pegue va a ser exiliado por la emperatriz vale queda un maná por favor que se acabe ya esto podríamos bloquear incluso con el destruy bancos criminal si queremos venga un maná más que se acabe ya esto por favor todavía tiene una runa de arrojía ahí que le da prisa va a ganar un montón de vidas en este ataque va a ganar 10 15 20 vidas pero supongo que una vez que nosotros tengamos la partida controlada es que tiene 6 cartas en mano es que este adiós va a ser como nada va a volver a jugar todo otra vez el siguiente turno vale solamente arrollan el 6-6 y el 11-11 que es el que vamos a exiliar así que podemos chumbloquear a uno de ellos con el token otra tierra parece que se acabó os imagináis que tiene algo de protección por poder puede ser vamos a jugar esto lo primero exiliamos el 11-11 arrolla vínculo vital vuelve desde el cementerio a la mano bien y simplemente bastaría con bloquear al que más pega y nos comemos 11 pero nos quedamos a ver tiene 5 cartas en mano la buena noticia es que no ha jugado nada más y se ha quedado con 2 tierras enderezadas creo que no le voy a exiliar los encantamientos creo que solamente voy a exiliar las criaturas bien entonces lo digo para que queden los encantamientos en el cementerio ese es mi plan exiliar criaturas y así con el vehículo puedo exiliar los encantamientos que van al cementerio más uno por aquí ¿a quién? a nadie y turno vale fijaos tengo 3 cartas en mano y el rival tiene 6 es decir esta partida todavía no está ganada de hecho acaba de encontrar una carta a la cual le va a dar prisa y con esa prisa supongo que nos matará la emperatriz ¿no? nos va a matar la emperatriz Tarante no es el fin del mundo en el peor de los casos podemos hacer la marcha luz espectral y matarlo si vemos que nos puede matar en este ataque vamos a dejarle hacer cuantos más huevos ponga en esta cesta mejor para nosotros cuando tiremos la marcha de luz espectral 5 cartas en manos David vale dejamos que se muera nuestra emperatriz no pasa nada le quedan en el mazo 30 cartas no creo que vaya a morir por mazo vamos exiliando cartas del cementerio y nos ha faltado un mana para poder hacer Eiganho y matarle eso ¿verdad? vale pues nada vamos a vamos a por ello ángel de la legión no vamos a jugar el segundo ángel de la legión nos vamos a quedar enderezados posiblemente le exiliemos este campeón de forja rúnica con la marcha de luz espectral lo que no sé es hasta qué punto nos va a interesar es el unascar ¿vale? este encantamiento se lo acabaremos rompiendo por ejemplo con la marcha de luz espectral para recuperar el ángel por ejemplo podríamos hacerlo así y bloquear al campeón de forja es que la verdad es que da igual una cosa que otra entonces es mejor no hacerlo vale hay que hacer esto yo creo espérate también podemos no hacerlo bajamos a 4 nos la jugamos un poco creo que es arriesgarnos un poco innecesariamente así que vamos a vamos a matarle el enano si tiene algo de protección pues que lo gaste ahora vale no tiene nada de protección así que genial 4 cartas en mano no juega nada ¿vale? es posible que remontemos esta partida súper épica está empezando a acercarse la remontada ¿estáis empezando a sentir la remontada? yo estoy empezando a sentir la remontada ¿eh? este es el momento de tripular esto que pega de 10 y de tripular esto que también pega de 4 ¡pum! 14 y el siguiente turno más ¡oh no! nos mató el destruido bancos criminal bueno ¿qué le vamos a hacer? solo pilla 10 en este ataque o sea que claro sus cartas de la mano son cosas de este estilo quizás a lo mejor tiene también algún tocar el reino espiritual se lo podemos exiliar cuando queramos con esto y recuperar el volador ¿vale? el bicho más peligroso del mazo si le da prisa hombre podríamos llegar a hacer la marcha de luz espectral pero la haremos después creo que ¡oh y vaya partida! ¿qué partida? es que yo ya estoy empezando a ver la victoria al final él se está empezando a quedar sin fuelle ha tenido mucho rato 5 o 6 cartas en mano cuando nosotros teníamos 2 o 3 pero es que las nuestras eran mucho más efectivas contra lo que él tenía ¿no? pues a morir por mazo le quedan 26 cartas pero me molaría mucho que se muriese a base de robar ¿no? si me veo con daño letal tenemos esta salvaguarda aquí de marcha de luz espectral para exiliarle eso ¿vale? enano le va a dar prisa le va a buscar la runa pero tiene todo el mana girado ¡ah no! y pilla la de arrollar que raro podemos hacer ya lo que queramos voy a voy a no hacer demasiado la verdad voy a darle turno creo que el que está en la obligación de atacar es él ¡ah! que asquito siempre a ver me imagino que si tú ves que un mazo blanco se queda enderezado sabes que viene una emperatriz así que probablemente él ni ataque si no ataca le atacaré con los dos ángeles y haré el ruinas el problema del camino que vuelve desde el cementerio otras cuatro cartas extras yo quiero que se muera por mazo últimamente me están saliendo unos vídeos larguísimos los de los últimos días están siendo vídeos de una hora prácticamente y es porque están saliendo partidas muy largas ¿no? otro adiós para romper esto tampoco me vendría mal ¿eh? que le exiliamos es que ya a ver prácticamente podríamos decir que ganamos en un turno o en dos quiero decir atacando con las voladoras por ejemplo podríamos exiliar esto y recuperar nuestro otro ángel volador tendríamos tres ángeles que pegan de cuatro más el que pega de diez más las tierras más el token más el más uno más uno lo que sea que os queráis imaginar ¿no? vale ya tiene todo el maná girado ya se ha robado el mazo entero todas sus criaturas vuelan las mías también tiene que atacar y tiene que confiar en que no tenga una emperatriz cerrante pero ¿vigilancia por qué? ¿desde cuándo tiene vigilancia eso? no sé por qué tenía vigilancia pero la tenía vamos a exiliar vamos a ¿qué hacemos? hacemos ya la emperatriz cerrante o nos la guardamos yo creo que está bien la emperatriz cerrante aquí para tenerla ya en mesa contador más uno más uno ahí para subirla no voy a poner token porque el token no serviría de demasiado y uy un estangín desatado bastante interesante también ¿verdad? simplemente ataquemos con las dos tetras voladoras que tenemos se viene ruinas car se viene esto profetizado que va a servir para poner 54 millones de ángeles y ponemos un token 2-2 o no merece ni la pena vamos a poner un token 2-2 que también tripula el vehículo sin licencia que pega ya de 12 y le quedan 12 vidas al rival por cierto oh qué partida más larga no sé si ha habido algún momento en el que podría haber acortado lo larga que está siendo la partida quizás he jugado muy muy precavido mucho rato ojo que nos puede ganar tiene 2 cartas en mano si salen ahora 3 o 4 encantamientos ¿veis? segundo enfrentamiento le quedan 16 cartas en el mazo contador más uno más uno ahí pues no tenemos ya mucho más de móvil la verdad el kami sigue poniendo contadores ahí ¿cuántos encantamientos necesita? 7 o más encantamientos tiene 1 2 3 4 5 5 encantamientos tiene le faltan 2 encantamientos para que sus criaturas ganen la habilidad de volar ¿vale? y tiene todas las tierras giradas ¿cuál es la mala noticia? la mala noticia es que probablemente probablemente el siguiente turno todos sus criaturas ganen volar y nos pongan apuros ¿verdad? otro estange en desatado 12 de vida le quedan ¿qué os parece si le ataco de 12 y le forza un bloqueo? con lo que él quiera tiene que bloquear ya sea con la criatura de vínculo vital o con lo que quiera vale genial ¿en serio? no me parece que sea un bloqueo en absoluto inteligente pero en absoluto obviamente eso se tiene que morir ¿yo cuánto pego? pego 14 6 y 3 9 y 4 13 venga va nos llevamos por delante 3 de esas criaturas no pero se van a morir más porque va a perder más encantamientos bueno se quedan uno de vida no no va a perder más encantamientos no tengo nada para quitarle encantamientos tenemos 4 y 4 8 solo 8 de maná 8 de maná nos da para únicamente 3 ángeles lo cual es una caca realmente es menos de lo que yo hubiese querido así que vamos a jugar angelitos nos quedan otros 2 ángeles más otro angelito por aquí y no sé si meter criaturas nos va a servir de algo o no o si simplemente vamos a hacer el más 1 vamos a poner otro token vale recupera el coming por cierto muy molesto muy desagradable todavía puede jugar también el campeón de forja runica le quedan 10 cartas en el mazo si robamos tierra ponemos 4 ángeles y si no pues ponemos 2 ángeles o 3 podemos poner 3 también muy pesado va a ser increíble la partida porque creo que el rival al final va a perder por mazo por cierto el tema de exiliar su cementerio me acabo de dar cuenta de que sí que es útil con el campeón de forja runica porque también pilla las runas del cementerio ¿verdad? biblioteca y o cementerio vale problemas y ataca con las 2 a la emperatriz errante con lo cual yo creo que si salvamos esa emperatriz errante matando esas 2 criaturas vamos a estar bastante más tranquilos ¿verdad? es que tiene muchísimos contadores ¿sabéis que le molaría robar ahora? un adiós un runascar esto no creo que hay que matarle el 7-7 esto arrolla se nos puede ir de las manos y aún así le vamos a matar el 7-7 ganamos un par de vidillas y podemos poner 2 ángeles con esto o 3 con esto creo que vamos a perder lo que pasa es que él tiene que robar para poder meter más encantamientos en mesa le vamos allá esta gente se ataca qué lástima el no haber robado esa novena tierra que nos habría permitido poner 4 ángeles pero no perder porque nos falten ángeles el problema es el bicho que arrolla que se nos han acabado los removals y no vamos a poder matarlo así solo es un 4-4 estoy tranquilo de hecho perfectísimo hombre si tiene ahora justo un truco pues la hemos liado esperemos que no tenga ningún tipo de truco se muere todo vale estamos cada vez más cerca de que el rival se muera por más el cami vuelve vuelve a jugar no lo juegas vale tenemos 10 vidas sería muy extraño que nos pudiese ganar en este ataque así que le vamos a dar turno esto va a ser un 2-2 y un 4-4 al siguiente turno va a ser un 2-2 este turno si lo quiero tripular vale el peligro es este el que arrolla vale tenemos que robar un removal para poder matarlo a ver si juega algún encantamiento si es que no le quedan encantamientos si es que ha jugado todos los encantamientos del mazo vale le vamos a exiliar dos cartas del cementerio que van a ser runas esta y esta le quedan no tengo ni que atacar vale esto de 4 yo creo que son suficientes bloqueadores como para atacar tranquilamente ¿verdad? tenemos también este para bloquear bueno este no puede bloquear este turno porque bueno ahora si por poder puede pero tendría que girar otra criatura ¿no? vale juega un encantamiento pero somos letales volando el siguiente ataque cartas en el mazo 6 y nos quedan 10 de vida y atacar solo puede atacar con estos el único que me preocupa es el que arrolla los demás los podemos subbloquear si estamos en la necesidad de ello claro oh hemos ganado vaya partida épica increíble se va a rendir se va a rendir se rindió wow no que conste que no hemos ganado de forma deshonrosa por mazo hemos ganado atacando con una pira de ángeles con 5 ángeles pegábamos de 20 y ha sido una auténtica pasada una auténtica maravilla una de las mejores partidas que he jugado en estos últimos meses prácticamente pero es que últimamente no sé qué está pasando que todos los vídeos del canal me están saliendo videazos de una hora con partidaza tras partidaza larga intensa complicada etcétera creo que la he jugado bien no creo que haya dejado pasar ninguna oportunidad ni que haya hecho algo incorrecto realmente creo que he ido jugando las cartas en el momento adecuado seguramente algún fallo voy a haber cometido porque soy humano pero creo que en línea general han sido todas buenas decisiones y nos hemos llevado a la victoria así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau